El Señor Esté con vosotros Queridos hermanos Siguiendo esta tradición de nuestros antepasados En esta hermandad En la bodega Santa Ana En esta tarde comenzamos estas fiestas Con este efecto tradicional De la bendición de las corquillas Os voy a contar a algunos audites De cómo se gustó esta hermandad Que muchos de los que estáis aquí sabéis Seguramente mejor que yo Pero bueno, pues yo He reuniado y he hecho En cuenta de una vez que me hiciste Durante la misma de hoy Esta hermina de la hora de Santa Ana En la bodega Volvió a los suficientes Y vinculó a vosotros A los propios temáticas Que representa el consejiente En el propósito del campo de la ciudad Todo vuelve desde el centro En la primera del año En 1940 Este año Siguiendo un parado Que agarrazo sorpresas Para el parado Sorpresas que se trataron en hechos En gestos y en palabras Que dio el bar Primero a la restauración De la iglesia de Santa Ana Y con ello Se volvió a establecer el punto A los que aceptaron Amigados por el coagultor En esta vacancia La presencia y había Con su interés En la ciudad En la ciudad En la ciudad De la ciudad Este coagultor En la luz de los años Salieron a venir Caña con caña Y casa por casa Para poder Aponerse En las primeras obras De restauración En los jardinos En los vecinos En los vecinos En los paques Cada uno A medida de sus posibilidades Contribuyeron Justosamente Con la finalización Para poder Abonar Estas en las obras Aquí tengo que decir Que es un escrito De algunos vecinos De tradición Un poco roñosos De los cuales Algunos Estamos a tener Desperdientes Sobre todo Quien vinieron Para que los que están De Santa Ana Pudieran Inventar A tragarse Con esta misma Colegta La iglesia Se debería estar En mal estado De lo que yo Que se lo fue Echa en el piso De Yesus O de Bacosa Se hizo la clara Y dominando En el canal El padre Se encargó De calar En la regalía Para la vida Y esto es Al dependiente De don Ramón García Castellano Dependiente De don José Antonio Sánchez Marcavaca Cana Desperdientes De don José Ramón Castellano Sánchez Dependiente Dependiente De los Soliciatos Un Dependiente Dependiente De los Dependiente De los De los Dos De los Desperdientes Gracias. ¡Mira hacia adelante, Brian! ¡Briyan, tengo una oportunidad! Si el secreto del universo tuviera que ver con el sexo, ¿Podría ser la tesis de tu doctorado? ¿La física de la onda? Creo que es más de tu especialidad, últimamente. Te van a expulsar si no decides el tema. Bueno, doy un toque. Gracias, Dios. Porque mis exámenes finales son tan desastrosos que tuve que presentarme a mi prima goche. Y me dijeron que se sacaba un tanto. Es una especie de cara a cara. ¿Cómo? No, 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 me tengo yo para... No, no, me tengo yo para... Porque te va a tocar, se la impida la... El año que viene el patrocinio de la ventana El gasto bajo la cámara que también tiene derecho a disfrutar de la bebida de Fultana ¡Ok! ¡Gracias! 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 Y mira ¡Gracias! 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 Vamos a ver el salvo que hoy dice abres tú la mano señor y nos sacia de favores ¡Gracias! ¡Gracias! Hija María, en ella bendió el Señor la bendición de todos los pueblos. Junta y hermandad de Santana, que hoy precisamente celebra el 75 aniversario de su fundación, al mismo tiempo que la primera procesión que se hizo con esta imagen, que hoy también cumple 75 años, la imagen de la abuelica. Un saludo muy especial para las autoridades de nuestro pueblo que hoy nos acompañan y también para nuestro coro parroquial. Para todos vosotros, para nuestro hermano sacerdote Manuel recién ordenado, para el monaguillo que nos acompaña también Manuel, y para todos los vecinos de este barrio, para todos vosotros que sois paisanos, hermanos y hermanas en el Señor. Esta cruz, que llamamos siempre la cruz del barrio de Santana, desde hace muchas décadas, juntaba y unía a las diferentes gentes de nuestra localidad. Este barrio tiene mucha solera. Y aquí nuestra vecina, la abuelica, que ha sacado ya de estas calles varios curas y varios favores, en esta tarde recibe nuestro homenaje. Además, poniendo en este lugar lo más sagrado que tenemos los cristianos, que es la Eucaristía. Por eso, en esta tarde podemos decir que este altar es el centro del pueblo. Y si esta cruz, que juntaba hace tantos años a los diferentes vecinos, era testigo de los sufrimientos y de la vida diaria de todos nosotros, pues yo mismo, ¿no?, que corríamos por estas calles, que sacábamos también a los santos con juguetes en procesión, cerca de la Semana Santa, que venimos a comprar, que tocábamos la campana, y tantas y tantas experiencias de la que esta cruz y esta imagen es testigo, y no solamente testigo, Santana, sino gran, gran intercesora. Joaquín y Santana, de los que conocemos muy pocas cosas, pero sobre todo hoy la Iglesia nos recuerda que son santos, santos. Y los santos son los que han amado mucho, han creído mucho y han esperado mucho. ¿Qué es un santo? Quien ama mucho, quien cree mucho y quien espera mucho. Por lo tanto, al celebrar a Santa Ana, la abuelica, nosotros también queremos darnos cuenta de tantos favores como el Señor nos da a cada uno, y todavía más los favores que estamos llamados a hacer a los más pequeños de nuestras casas a nuestros niños. He dicho que sabemos muy poco, pero todos nos podríamos imaginar lo que fue San Joaquín y Santa Ana. Me permito compartir con vosotros lo que el Papa Francisco dijo de su abuela Rosa, uno de sus abuelos. Decía, mi abuela Rosa ha significado mucho para mí. Fue la que me enseñó a orar. Ella me enseñó mucho en la fe y me contaba las historias de los santos. En mi libro de oración tengo su testamento y lo leo a menudo. Para mí es una oración. Es una santa que ha sufrido mucho, dice el papá de su abuela. También moralmente. Y siempre ha ido adelante con valentía. Y lo que le escribió su abuela en esa estampa que él conserva es lo siguiente. Fijaros qué preciosidad. Que mis nietos, a quien he dado lo mejor de mí misma, tengan una vida larga y feliz. Pero si un día el dolor, la enfermedad o la pérdida de un ser querido les llenan de aflicción, que no olviden nunca que un suspiro ante el sagrario, donde se guarda el mayor y más venerable de los mártires, y una mirada a María al pie de la cruz. Sí, Señor y el cantar, presentamos como ofrenda la amistad. Presentamos hoy el cantar de amor, presentamos la oración. ¡Gracias! 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 Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, fracemos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.